Es que el 1 de marzo todos los hospitales, todos los hospitales de la región van a contar en concreto con un servicio específico, con un departamento específico de atención post-COVID. Nosotros ya hemos montado varias oficinas y servicios para atender a los enfermos post-COVID, por cierto, los que primero lo hicimos y los que más oficinas y servicios tenemos planteados. Pensando en todos y protegiendo desde lo público, esa es la fuerza de Castilla-La Mancha.